Para la grabación acústica lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, colocar los micrófonos. Vamos a ver una primera toma, que vemos cómo se realizó la toma desde arriba. Vemos acá los micrófonos, acá están como a modo de ejemplo el C02 en el eje y tenemos fuera del eje el AKG, el C2000, pero de vuelta digo, están a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque para hacer la toma en el eje lo ideal es hacerlo con un dinámico y no con un condensador. Igualmente se puede probar e ir eligiendo cada uno el sonido como más se sienta identificado. Lo que está bueno ver desde esta toma para... Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.